Vamos con Michelle Miranda, nuestra compañera en Guaymas, como siempre puntual con la información. Hoy aquí en nuestro puerto de Guaymas, en el astillero naval, se firmó el convenio de la construcción de un buque de investigación pesquera tipo camaronero. Para eso, la Secretaría de Marina, Conapesca y Zagarpa hicieron un convenio de colaboración con el cual pretenden impulsar el desarrollo marítimo nacional. También la realización de dicho buque representa una buena generación de empleo. Dando a conocer los pormenores del buque estuvieron el secretario de Marina, almirante Mariano Francisco Sainez Mendoza, así como autoridades de la Conapesca, Zagarpa y municipales. Este buque es para realizar investigaciones pesqueras y contará con el equipo eléctrico, equipo de salvamiento, sistemas auxiliares, bodegas, lugares de congelación y tendrá un costo de 12.700.000 pesos. De los cuales la Secretaría de Marina aportará el 50% y el otro 50% entre la Conapesca y Zagarpa. Con imágenes de Octavio García para Televisoras Grupo Pacífico, Michelle Miranda. Gracias. 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 Gracias.